y comenzamos el lunes comenzamos con mucha energía con muchísimo positivismo porque la verdad que aquí tenemos que entrarle con ganas los lunes y nada voy a enseñar lo que tenemos por delante y lo que vamos a intentar hacer esta semana vamos a ver si salvamos la situación y os cuento ahora mismo viendo los coches vale vamos a por ello en santana que tenemos ya preparado para entregar hemos estado hablando con la grúa porque bueno hay un tema de ahora mismo la huelga y eso nos está afectando bastante pero estamos peleando para ver si aunque sea por asistencia de viaje o lo que sea le podemos entregar pero vamos esta semana tenemos que llevarle y si no tendremos que llevarle andando porque es una paliza para el coche hay que llevar las torrense pero bueno iremos poco a poco pero hay que entregarle ya y aquí tenemos hacia ello que está haciendo ya la culata poniendo calentadores inyectores todo si la colocamos esta semana ya veis hoy queda montado arrancado tendremos que pasar en la itv pero bueno es que ya la tenemos ventilado y a rafa que le tenemos aquí lijando a tope ya tenemos la pelota y luz medio preparada para pintar hasta tarde y también la daremos un pistoletazo de pintura y nadie que brille la tenemos a la venta así que cualquiera que esté viendo el vídeo que sepáis que va a quedar perfecta y land rover defender que tenemos vendido para canadá vale estamos esperando a ver si vendemos algún coche a ver si recuperamos un poco la situación y nada y directamente compraremos todas las piezas y las tenemos encargadas nos las traerán aquí lo montaremos y listo no no creo que nos lleve más de una semana el montar todo lo que nos hace falta vale y bueno ahora que se acerca la primavera tenemos que empezar a preparar estas motos esta que ya ves una clásica esto bueno es del año 1933 vale y sí que la han restaurado pero bueno falta entrar un poco los detalles pero la tenemos aquí a la venta aquí un apiallo de 125 que también la tenemos a la venta tenemos que ponerle batería y bueno y ponerla echar un poco a andar esta que la vamos a pintar entera también luego esta que sí que la vamos a sortear en cuanto lleguemos a 10.000 seguidores en tito la vamos a sortear vale y bueno aparecen motos por todos los lados bueno estas estas dos también tenemos que prepararlas ponerlas al día y ponerlas a la venta ya y nuestra exposición de coches a la venta tenemos aquí una nissan navarra una forr ranger toyota ilus otra nissan navarra bosvagen a maroc toyota ilus nissan terrano y forr ranger todos estos están a la venta aquí en sincar vale sincarautomotive.es o puntocom cualquiera de las dos ahí los tenemos vale ya os pillaré ya tenéis los días contados este sí que nos mete un poco más de miedo pero pero el renault 5 este tiene que quedar preparado vamos en nada y también le pondremos a la venta vale bueno ya veis empezamos un poco tranquilos la semana tampoco tenemos mucha mucho agobio pero siempre cosas que hacer porque por ejemplo todos los proyectos que tenemos el renault 5 los land rovers y todo eso en cuanto tenemos un poco de tiempo los echamos para adelante así que igual es la semana que empezamos con ello pero está claro si nos vienen ventas las ventas son los primeros así que yo confío bueno en está viendo una toyota ilus que yo creo que se van a quedar con ella porque la verdad que está increíble y además es lo que justamente lo que está necesitando entonces cuando se juntan esas dos cosas la venta está asegurada no obstante bueno si salen salvaremos un poco la situación y si no pues ahí tenemos el land rover defender y el land rover santana que tenemos que entregarles esta semana salga al sol por donde salga así que nada seguirnos en los vídeos y nos vemos vale chau